Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República con Gigi Technologies, que es una de las empresas líderes en este ámbito del gaming y comprende no nada más el desarrollo del Gamergy como tal, que celebramos el pasado sábado 26 de octubre. Esto fue lo que hicieron en el gimnasio, René. Exactamente, sino que es una serie de acciones que se fueron realizando durante todo el año. Hubo un campeonato de esports en diferentes videojuegos que se fueron realizando a nivel escolar y universitario. Los juegos que participaron fueron Fortnite, Minecraft, NBA 2024, igual el FC24, el Just Dance, y en diferentes momentos del año se fueron activando y culmina con el desarrollo del Gamergy, que es como el momento cúlmine en el que tuvimos la participación de diferentes gamers, no solo de nivel nacional, sino incluso internacionales. Tenemos en El Salvador un universo fuerte de gamers, René, que pudieron, digamos, mostrar su nivel de competitividad con los que llegaron. ¿Quiénes participaron? Sí, claro, usted hace poco me comentaba Fernan Flo, que quizá es uno de los más fuertes a nivel nacional, lamentablemente no pudo venir, pero sí tuvimos la participación de Comanche, que tiene muy buen nivel, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. Tuvimos la participación también de Alecomeco, de Cherenqueco, gamer de nacimiento y más. Ellos fueron los que estuvieron representando a El Salvador en este Gamergy. Hubo, ahí llegaron otros gamers internacionales y usted dice, por ejemplo, una competencia previa a este festival, René, que significó estas disciplinas como la NBA. ¿Cómo se traduce y qué nos puede contar, cómo se traduce, por ejemplo, la disciplina del baloncesto a el nivel electrónico de un juego? Pues, en primer lugar, el conocimiento del juego, de las normas básicas de juego, porque realmente es totalmente similar al juego físico tradicional que nosotros conocemos. Lo único que se juega a través de una consola o de una computadora, pero las normas son realmente las mismas. Incluso da la opción de jugar con los mismos jugadores de NBA. Y también los videojuegos nos dan esa ventaja, digamos, de poder fomentar mucho el conocimiento cognitivo, el mejorar la velocidad de respuesta. Son muchos los beneficios realmente que aporta una práctica moderada y realmente bien estructurada del gaming. Y como dice usted, El Salvador con esta primera experiencia y con el acompañamiento de importantes empresas que patrocinaron, por un lado, y el convenio con esta empresa de tecnología. ¿Esto lleva a que podamos esperar que se sigan fortaleciendo este tipo de tendencias de los deportes electrónicos? Pues sí, de hecho, hace poco el Comité Olímpico Internacional anunció que los esports pasaban a formar parte de la currícula de los Juegos Olímpicos. De hecho, están organizando una competencia mundial, ¿verdad? Sí, entonces ya no es el futuro hacia donde vamos, sino que es el presente en el que estamos. Así es. Y aquí en el país, por ejemplo, además de estas competencias en el gimnasio nacional, ¿qué otro tipo de competencias hubo, de disciplinas que llegaron? Pues como le comentaba, en estas cinco modalidades se fueron realizando durante todo el año diferentes actividades, algunas en línea, otras se fueron realizando en diferentes puntos del país, en centros comerciales, la mayoría, para poder realizar, digamos, las finales de cada una de estas modalidades. Y eso se vino trabajando desde allá por abril, mayo, quizás, de este año. ¿El valor agregado que el país tiene? Pues realmente ha sido un proceso de gestión de parte de nuestro presidente, a don Noren del Instituto Nacional de los Deportes, del licenciado Yamil Bukele, que inició esta relación con G.E. Technologies para poder justificar y poder dar soporte que El Salvador cuenta ya con toda la infraestructura, no solo a nivel de instalaciones, sino a nivel también ya de sociedad para poder albergar este tipo de eventos internacionales que realmente son muy demandados por parte de los países, porque cada país busca la manera de ir involucrando a su juventud en este tipo de actividades. Mictia, Laparse, el gran Alexis, el Pelicanguer, algunos de nacionalidad colombiana, otros de nacionalidad española, que tuvieron la oportunidad de venirse a enfrentar con los nacionales y para la comunidad gamer de nuestro país, pues fue una excelente oportunidad de poder estar cerca de sus ídolos. Esta es una nueva tendencia y para la juventud, para la niñez, la oportunidad de poder venir y tomarse una foto con ellos, interactuar con ellos, ha sido totalmente un éxito. Y además me decía usted que se hizo acompañar de otro tipo de actividades, además de los juegos propiamente electrónicos, también hubo exhibición de autos, el car show, como le conocen ustedes. Exacto, es que el Gamergy no es nada más estas personas que van, se sientan y empiezan a jugar, es todo un concepto de entretenimiento que gira alrededor del gaming y lo que queríamos nosotros también de parte del Instituto Nacional de los Deportes era ofrecer una experiencia totalmente diferente a las personas que tuviesen la oportunidad de visitarnos y que hayan la mayor cantidad de personas posible, pues también. Entonces en las inmediaciones del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda se fue realizando toda esta experiencia que iniciaba con un car show para que toda la familia pudiera disfrutar de la exhibición de vehículos. Hay muchas personas que le dedican muchísimo tiempo a preparar sus vehículos en temas de audio, de pintura, de tuning, de motores. Entonces esta es la oportunidad perfecta para que pudiésemos tener la oportunidad de conocer su trabajo. Tuvimos un skate park también. Ajá, para los que les gusta la patineta. Exacto, y en conjunto con la dirección de la recuperación del tejido social se hizo la convocatoria para que los skaters nacionales pudieran tener la oportunidad de participar en las categorías femenino, intermedio y experto, ganarse muy buenos premios y además pues que todo el público asistente los pudiera ver realizar sus proezas. Todo eso se realizó en el sector de la calle Monseñor Escribá de Balaguer. Ah, y por eso estuvo cerrada, ¿verdad? Exacto, exacto. Tuvimos una exhibición también de desarrollo de grafitis y ya cuando llegábamos a las inmediaciones de la fachada del Gimnasio Nacional pues encontrábamos las diferentes estaciones de cada una de las marcas participantes que ofrecían a algunos la oportunidad de poder jugar con consolas de videojuego otras de conectarse en línea y poder desarrollar mini torneos ya sea con sus amigos conectados o con las personas que estaban ahí en el Gimnasio Nacional también ofrecían la oportunidad para que los amantes del cosplay pudieran llegar disfrazados de sus personajes favoritos y participar en un concurso que al final se premió dentro del escenario principal teníamos exhibición también de coleccionismo de figuras de acción hay una comunidad muy fuerte en nuestro país de amantes de Star Wars y teníamos una excelente colección de figuras de acción de Star Wars también la presencia por supuesto de Más Deportes en nuestro programa de televisión que daba la oportunidad para que todos los asistentes puedan llegar y conocer a los presentadores, realizar entrevistas, jugar también cosas de videojuego teníamos activaciones por ejemplo para poderse ganar un Playstation 5 que se dio al final de la jornada en fin, habían actividades para todo el público, para todas las edades y por supuesto ya las actividades que se desarrollaban en el escenario principal que comprendían la premiación del concurso de cosplay tuvimos también el concierto de Billy the Diamond que fue traído por Warner Music que es uno de los socios de Gigi Technology en el desarrollo de los gamers a nivel de todo el mundo también tuvimos una batalla de freestyle que... ay y esa quien la ganó porque esa tuvo bastante, como la divulgación quien ganó, quien gana esa batalla hay premiación, como es la dinámica sí, hay una premiación, fíjense que realmente como yo estuve inmerso en varias actividades no me di cuenta quién ganó pero sí tenemos participación de talentos nacionales de talentos internacionales sé que se juega de repente por equipo de repente empiezan ya los freestyle se midió el salvador, estaban poniendo ahí fíjense sí, había varios freestyle salvadoreños y de hecho a la final participó un salvadoreño y se ofreció un muy buen premio para el ganador esto se trabajó también con la Dirección de la Recuperación del Tejido Social que nos ayudó a través de PIXMOR a realizar la convocatoria y traer a todos estos freestylers que son muy reconocidos por nuestra juventud y que tuvieron la oportunidad de presentar su arte la visión del INDES para ir, digamos, abriendo estos espacios cualquiera que nos esté escuchando, René puede decir, bueno, pero el deporte se caracteriza por una habilidad física pero hoy la tendencia da también a las destrezas para manejar, por ejemplo, un videojuego pero también aprovechar estas aplicaciones o herramientas tecnológicas ¿va a ir el INDES en esta dirección buscando también ya no los tradicionales deportes que administran las distintas federaciones sino también buscando estos espacios para potenciar los deportes electrónicos? Sí, definitivamente en ningún momento INDES deja de lado la actividad física porque es su razón de ser pero los tiempos cambian hay conceptos que se complementan y hay que saber reconocer las ventajas que ofrece el gaming para el despertar cognitivo de nuestros jóvenes para mejorar su velocidad de respuesta para que también puedan tener una oportunidad de mejorar su capacidad de interrelacionarse con otros jóvenes porque ya ahora todo es en línea entonces cuando ellos se conectan hay niños que son muy introvertidos muy tímidos y al poder conectarse a jugar en línea por ejemplo encuentran sociedades con las que se identifican muy bien y se relacionan muy bien y de hecho desde este año 2024 ya se empezó a incorporar el gaming dentro de la currícula de los juegos estudiantiles que... Ah, también Exacto que es algo que se va a venir retomando en los próximos años y fortaleciendo pues la idea es que esto crezca y que cada año vaya tomando más fuerza esperamos que en los próximos años el mismo evento del Gamergy vaya creciendo y también que la misma comunidad de gamers pues vaya teniendo una mejor experiencia en nuestro país Sí Como usted lo menciona estas nuevas tendencias de los juegos electrónicos de los gamers son nuevas generaciones requieren siempre del acompañamiento de los padres porque uno tradicionalmente en los deportes de las distintas disciplinas a nivel físico ve que el acompañamiento del padre de familia es importante para el desarrollo del atleta Ahora, en este caso que es otro nivel ¿sigue siendo importante, René? Sí, definitivamente y tiene que haber mucho control y mucha participación de parte de los padres de familia saber cuánto tiempo los niños le van a estar dedicando a la práctica de los videojuegos como le comentaba anteriormente tiene que ser un complemento y no la única actividad en sí Esa tiene que ser la visión El gaming, por supuesto debe ser un complemento para desarrollar las habilidades del niño o del joven pero tiene que estar del lado también los estudios tiene que estar del lado la práctica deportiva tiene que estar del lado también poder potenciar el desarrollo de sus relaciones a nivel físico a nivel tradicional pero sí saber valorar todos los beneficios que esta nueva tendencia nos aporta Claro y en el espacio este que hubo en el festival del pasado sábado y en las competencias que le antecedieron director hubo participación de la familia aficionados ¿cómo estuvo? Sí, de hecho la mayor participación la mayor presencia fue el grupo familiares sí, muchos niños pequeños pero acompañados de sus padres de familia efectivamente mucha juventud adolescentes jóvenes quizás en etapa universitaria son los que tienen una mayor recepción en este tipo de actividades obviamente la oportunidad de poder conocer a sus ídolos que nada más conocían a través de medios electrónicos pues eso también fue un atractivo es un atractivo es un atractivo definitivamente poder verlo jugar en línea esa fue la actividad cúlmine de hecho el desarrollo de la batalla de Minecraft en los juegos del hambre que ya se pudo jugar Minecraft en el mapa nacional en el mapa de El Salvador y luego de Fortnite el Game of Year's Arts que en el cual al final el ganador fue Comanche un nacional y se pudo jugar en línea con los mapas que se han desarrollado ya específicamente de El Salvador que son de la Vinaes de South City y del volcán de Santa Ana entonces ya los jugadores estuvieron batallándose en esas localidades en esos nuevos mapas que menciona usted de los juegos del hambre esto el INDES con estas instituciones como South City Vinaes tenemos ya diseñado la plataforma para que El Salvador también pueda participar en este tipo de competencias si efectivamente es parte del mismo trabajo que se ha venido realizando durante todo el año con GG Technologies es un trabajo que inició a principios de año para poderles ir dando todos los elementos necesarios y que ellos pudieran construir el mapa GG Technologies presentaba la propuesta de parte de INDES pues íbamos haciendo todas las observaciones para poder llegar al mapa depurado de cada uno de estos espacios y cuando usted ingresa a la plataforma es realmente como si estuviera ahí en la Vinaes por ejemplo tiene la oportunidad de entrar y saludar al presidente Nayib Bukele se encuentra todos los siete niveles que están en la Vinaes los siete niveles los encuentra lo recorre ahí está virtualmente y se ve catedral se ve todas las diferentes particularidades del centro histórico de igual forma en el South City en el mapa de South City se ve el Sunset Park se ve el Tunco igual en el volcán de Santa Ana se ve la laguna que está en medio del volcán es muy preciso realmente es bien real ya tiene el dato actualizado sobre esta competencia que tuvo lugar en el marco de este game que tuvimos nosotros el fin de semana esta competencia de estilo libre si ya la tengo en la batalla de 4H Freestyle los ganadores fueron el rapero Santaneco Camí en representación de Santa Ana y el argentino Cacha la delegación internacional estuvo conformada por este argentino Cacha Maritea Chang y Lobo Estepario y los nacionales que los enfrentaron fueron Drástico Verso Camí y Jafet ellos se ponen estos nombres bien específicos muy característicos exacto depende es parte de la cultura urbana entonces cada nombre cada identificativo pues tiene una razón de ser y los que están en este mundo pues saben en este universo saben de quienes están hablando y cuál es su perfil yo antes de irnos a la pausa René decía sobre las regulaciones hay regulaciones también para este tipo de festivales y en general pues si el Instituto de los Deportes va generando estos espacios también conociendo y aplicando estas regulaciones de qué tipo de regulaciones se habla pues mire realmente parte de todo lo que vamos del aprendizaje que vamos nosotros teniendo como Instituto Nacional de los Deportes en este caso que todo el concurso desde la etapa estudiantil desde que iniciamos con la convocatoria a nivel escolar y universitario todo vino trabajándose de la mano con GIGITEC entonces fueron ellos que fueron dándolo por ejemplo pueden participar niños jóvenes entre estas y estas edades cuáles son las plataformas que se van a utilizar cada plataforma tiene su reglamento específico pero sí es bien importante que conozcamos que tiene su propio reglamento incluso hay una regulación anti-doping para el desarrollo de este tipo de concursos de competencias al igual que en los juegos tradicionales que en las competencias tradicionales y deportes los e-games los e-sports tienen también su regulación sí esto es importante y por supuesto hay bases de competencia también si si exacto para empezar en las edades igual que en los deportes tradicionales tenemos que conocer lo que le comentaba anteriormente cuáles son las plataformas en las que se va a jugar digamos en qué tipo de de consola o pc en fin son muchas las modalidades que se pueden implementar y dependiendo de eso pues se van también cimentando cuáles son las bases bajo las cuales se va a competir cuáles van a ser los premios por supuesto cuánto tiempo disponen en fin hemos tenido la oportunidad de estar en competencias que que toman de repente cinco o seis horas y está el público pendiente y vitoreando todas las acciones de los equipos de los jugadores que están en competencia es impresionante aquí nos escriben a través del whatsapp y dice además de darles oportunidad a los jóvenes gamers que gana el salvador con este tipo de festivales y siendo que es el primero en centroamérica pues es la oportunidad de poder dar a conocer como país la nueva realidad nacional que vive el salvador ya se han venido realizando varios eventos que ponen en alto el nombre de nuestro país el desarrollo por ejemplo a nivel deportivo de los juegos centroamericanos y del caribe el año pasado de los juegos codicader hace un par de semanas nada más el desarrollo del evento de mis universos por ejemplo las competencias de surf que se han venido desarrollando y este nuevo evento el gamergy que es una competencia a nivel internacional de gaming pues pone a el salvador siempre en la vanguardia y en lo más alto de los países de que es lo que la oferta país incorpora no solo para la niñez y juventud sino para el entretenimiento y conocimiento de toda la familia de toda la población salvadoreña si además desde el INDES director ustedes están proyectando y ampliando estos espacios de públicos de convivencia me refiero a que no solo generar esta oportunidad en el área de San Salvador sino también en el interior de nuestro país como lo han visto el acceso también no solo a deportes físicos sino también a los deportes electrónicos si como comentamos hace un rato la idea es poder incluir dentro de la currícula de juegos estudiantiles las plataformas de los esports y esto es una iniciativa que se trabaja a nivel nacional en los 14 departamentos del país así como INDES cuenta con infraestructura para que toda la niñez y juventud pueda practicar deporte en las instalaciones pues así también se pondrá a disposición la plataforma de los esports para que puedan practicarlo a nivel de los 14 departamentos del país que es uno de los objetivos que ha tenido la administración del presidente de poder llegar a cada uno de los rincones del salvador y poderle ofrecer a todos las mismas oportunidades generar las condiciones para la práctica deportiva en cada uno de los rincones del país sin dejar de lado como decía usted la práctica de los deportes físicos que es pues esta dinámica que tradicionalmente hemos tenido con énfasis en los juegos estudiantiles que por cierto terminaron ya director hay algunas disciplinas hay otras que todavía se están realizando algunas competencias finales pero baloncesto si ya terminó por ejemplo con la etapa junior NBA creo que fútbol todavía está en unos partidos pendientes y bueno tuvimos el desarrollo de los juegos codicaderas hace un par de semanas en el que tuvimos la visita de los siete países de Centroamérica de todos los atletas que pudieron obtener la mayor representación en su país pues vinieron a representarlo aquí en El Salvador y afortunadamente fue una buena experiencia para todas las delegaciones internacionales que se fueron contentas y con un gran reto porque la vara quedó bien alta con el desarrollo de estos juegos de esta justa deportiva centroamericana y para el próximo organizador pues va a ser va a ser un reto bien alto poder poder llegar a ese nivel si esto es importante y se hereda también director para ustedes como autoridades deportivas infraestructura condiciones para cuidar también digamos los espacios de los escenarios deportivos como ve estamos ya prácticamente cerrando el 2024 como han visto ustedes se proyectaron estas metas las superaron en cuanto a contar con escenarios que favorezcan mejores estándares de competencia pues yo creo que que si se superaron las expectativas que teníamos el desarrollo de los juegos centroamericanos y el caribe conllevó una inversión a través del financiamiento del BESI de aproximadamente 115 millones de dólares que se dedicaron a mejorar la infraestructura en cada uno de los escenarios principales del país y ahora pues podemos contar en el caso del Gamergy de un escenario como el gimnasio José Adolfo I totalmente renovado con butacas de lujo prácticamente con aire acondicionado para poder albergar a sus 9300 personas con las que tiene capacidad darles la mayor comodidad posible es la oportunidad y versatilidad de estos nuevos escenarios de poder albergar cualquier tipo de competencia tenemos un estadio nacional Jorge el Mágico González también totalmente renovado cada una de las actividades que hemos tenido pues tiene una excelente aceptación en las personas que lo visitan y que lo reconocen hemos tenido algún par de partidos de fútbol de Liga Centroamericana de CONCACAF y cada vez que vienen representantes de Centroamérica pues se llevan esa agradable sorpresa de poder encontrar un estadio totalmente renovado dentro del mismo estadio tenemos la Cuna del Mágico que es un evento que a la fecha en apenas un año de haberse reinaugurado ha albergado competencias internacionales de boxeo de karate de esgrima hemos tenido entrenamientos de badminton de tenis de mesa ya se están preparando las instalaciones para poder recibir la liga de fútbol sala en fin es un estadio totalmente versátil que puede recibir prácticamente toda disciplina deportiva en el polideportivo de Ciudad Merliot tenemos también unas piscinas totalmente renovadas que están a disposición del público para que puedan llegar y utilizarlas de igual forma en el complejo deportivo el polvorín también se hizo inversión ahí de hecho el polvorín es un complejo prácticamente totalmente nuevo las piscinas fueron totalmente intervenidas tanto la piscina olímpica como la de 25 metros la de clavados gimnasia artística el velódromo es totalmente renovado con la renovación también del patinódromo se creó prácticamente un nuevo espacio que se dedica actualmente para la práctica del badminton pero es un coliseo que de igual forma puede recibir cualquier disciplina deportiva y justo en los recién juegos pasados Codicader tuvo la oportunidad de poder desarrollar en sus instalaciones karate tekoando y judo y mire hay proyectos que se pueden esperar a futuro me imagino ustedes como autoridades deportivas por ejemplo para el interior del país porque entiendo que habían antes los círculos estudiantiles que tenían un componente de práctica deportiva hoy se ha transformado esto hemos visto que hay cubos pero en el área estrictamente de infraestructura deportiva seguirá siendo el INDE como la institución que puede acompañar digamos a entidades educativas para que cuenten con escenarios para prácticas deportivas si debe ser el INDE y es parte de la visión integral que tiene nuestro presidente irle ofreciendo cada vez mejores condiciones mejores espacios no solo los habitantes de la capital donde están quizás ubicados los escenarios principales sino también en Santa Ana por ejemplo tenemos Lección Camodelo que ya ya tiene alguna intervención pero tenemos pendientes varios trabajos que van a una siguiente etapa igual en San Miguel para los habitantes de Oriente tenemos un complejo también en la Unión en fin la idea es poder llevar estas mismas condiciones a los habitantes de los 14 departamentos del país para que toda la niñez adolescencia deportista de alta competencia cuenten con escenarios de primer nivel para poder realizar la práctica deportiva así es porque usted dice se ha ampliado estas disciplinas deportivas por ejemplo el badminton no tenía como mucha difusión hasta hace algunos años y que bueno que hoy se van ampliando pero esto hace necesario también tener semillero verdad porque los expertos en el deporte dicen que las generaciones van como sustituyendo y descubriendo nuevos valores puede ser digamos el deporte estudiantil un semillero para encontrar nuevos valores lo hemos logrado o será una meta alcanzar director pues si definitivamente el deporte estudiantil involucra a toda la población en edad escolar para poder realizar la práctica deportiva y poder participar en los 11-13 deportes que están en competencia en esos juegos pero ese es un trabajo también que debe realizar de manera muy activa cada una de las federaciones deportivas para poder ir llamando la atención de nuevas generaciones para poder ir también masificando cada una de las disciplinas y sobre todo poder ir creando desde las primeras etapas desde la base que están en kinder verdad los niños ahí pueden fomentar exacto el desarrollo de estos deportistas que posteriormente nos van a representar en las justas deportivas internacionales pero es muy importante que cada federación tome conciencia del trabajo que debe realizar como lo ha dicho muchas veces el licenciado Yamil Bukele el trabajo de INDES no es hacer deporte sino generar las condiciones necesarias para que cada una de las federaciones para que cada disciplina deportiva pueda realizar su práctica claro y se vendrán proyectos hay más proyectos relacionados con esta apertura de espacios públicos para el esparcimiento la competencia la convivencia que podemos esperar en lo que resta de 2024 y si hay también proyectos a futuro iniciando 2025 director pues a nivel de infraestructura ir poniendo a disposición de la población de las federaciones cada una de las instalaciones a final de año ya se tiene programado el desarrollo de unas vacaciones recreativas exacto para que cada una de las federaciones pueda presentar su plan de trabajo y poder ofrecer a los niños que en esta etapa de fin de año tienen algún descanso escolar la oportunidad de poder llegar y aprender sobre nuevos deportes sobre nuevas disciplinas deportivas que los padres de familia pues también tengan esta opción de poder encontrar un nuevo esparcimiento para sus niños para sus jóvenes y igual pues poner a disposición de todas las federaciones las instalaciones deportivas que realmente son para eso son para la práctica del deporte para que puedan seguir desarrollando todos sus eventos a nivel nacional y que sepan también poder realizar la gestión necesaria con las federaciones internacionales para que podamos seguir teniendo eventos de nivel centroamericano panamericano mundial incluso como ya muchas lo están realizando a la fecha así es y estas competencias internacionales director les dejan experiencias a ustedes desde la administración deportiva pero también la participación de estos cuerpos de voluntarios que son estratégicos para la atención de eventos como el Códicadero y los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tuvimos también esto es un seguimiento los voluntarios fueron muy identificados con el INDES a través de estas competencias el voluntariado realmente es una parte fundamental para el desarrollo de todos estos tipos de competencias internacionales en los Juegos Centroamericanos y el Caribe fue increíble todo el trabajo que realizaron para poder atender a las diferentes delegaciones que nos visitaron poder orientarles sobre el uso de las diferentes instalaciones había voluntarios en cada una de las unidades que se encontró en función para el desarrollo de los Juegos había voluntarios en transporte voluntarios en logística voluntarios en la parte de alimentación voluntarios en el tema de la vía centroamericana y el Caribe voluntarios en la parte técnica deportiva en fin en comunicaciones y prensa en cada una de las unidades en las cuales INDE se prepara para poder desarrollar ese tipo de justas deportivas el voluntariado es una parte realmente fundamental lo volvimos a vivir ahorita con el desarrollo de los Juegos Codicader tuvimos la participación de aproximadamente 400 voluntarios que nos acompañaron y acompañaron las delegaciones internacionales para que pudiesen tener la mejor experiencia posible así que un agradecimiento muy especial a todos estos jóvenes que forman parte de nuestro programa de voluntariado que sigan pendientes los eventos que realiza INDE porque en cada uno de estos eventos vamos a estar haciendo la convocatoria para que nos puedan acompañar y que ellos también puedan vivir esta experiencia los saludan desde el ISLI que director quiero saber dice porque no avanzó el proyecto de instaurar una escuela de fútbol en cada municipio hace unos 4 años promovió esto el INDE aquí en el ISLI que se hizo la remodelación de la cancha pero nos quedamos esperando el proyecto ahora son distrito verdad para esto de las escuelas de fútbol también lo potencia el INDE si es una alianza que se realizó en el 2019 con la fundación La Liga de España ya venía trabajando el presidente Yamil Bukele con la fundación desde su participación en el Instituto Municipal de los Deportes allá en el 2015 y en el 2019 pues se amplía esta relación para poder justamente llegar a los 262 municipios que eran antes y conformar escuelas sociodeportivas en cada uno de estos 262 pues se tiene una gran mayoría el presidente daba un dato hace poco de 230 escuelas es posible que el ISLI que sea uno de los ahora distritos que nos quedan pendientes pero nos queda la tarea para podernos poner en contacto con ellos y ver que de qué manera les podemos apoyar pero sí son ya más de 23 mil niños que se han visto beneficiados directamente de la creación de estas escuelas sociodeportivas que cada año pues tienen la oportunidad de participar en un campus en el que se selecciona a aquellos niños que han tenido un mejor desarrollo no solo deportivo porque realmente no es únicamente deportivo el ámbito de acción de estas de estas academias sino más bien buscar la la formación en valores también que es lo más importante y poderles ofrecer la oportunidad de desarrollo así como hablábamos al principio de los esports que no sea nada más una un desarrollo deportivo sino que puedan también incrementar y potenciar sus desarrollos de sus habilidades de interrelación con los demás niños bueno René hemos llegado al final de esta interesante conversación con el director general del INDES gracias René Martínez por habernos acompañado gracias a usted una vez más por la oportunidad de poder estar acá y platicar sobre las nuevas noticias del deporte nacional secretaría de prensa de la presidencia de la república 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 de la república